cuantos clásicos del norte segunda serie traducido por carmen torres calderón de pinillos esta grabación de librivox está en el dominio público el hombre sin patria parte a por edward everett hale supongo que pocos lectores del new york herald del 13 de agosto de 1863 observarían por casualidad en una humilde esquina entre las defunciones el anuncio siguiente nolan fallecido el once de mayo a bordo de la corbeta levant en los eeuu latitud dos grados once minutos longitud ciento treinta y un grados oeste philip nolan por mi parte lo advertí debido a la circunstancia de encontrarme desamparado en la antigua casa de la misión en maquinac aguardando un vaporcito del lago superior que nunca se decidía a llegar y devoraba por consiguiente cuánta lectura podía acaparar hasta las defunciones y matrimonios anunciados en el herald tengo buena memoria para nombres y personas y el lector echará de ver conforme avance que tenía razones suficientes para recordar a philip nolan muchas personas en cambio se habrían interesado en este anuncio si el oficial del levant que lo redactó hubiera lo hecho en esta forma falleció mayo 11 el hombre sin patria pues bajo el nombre de el hombre sin patria había sido generalmente conocido este pobre philip nolan por todos los oficiales de marina que le tenían bajo custodia hacía cosa de 50 años y a la verdad por todos los marineros de la armada hasta podría decir que muchos de los hombres que acostumbraban beber con él un vaso de vino una vez a la quincena durante viajes de tres años nunca supieron que su nombre era nolan y ni siquiera si el infeliz tenía nombre alguno no hay ningún mal en referir la historia de este ser infortunado hasta hoy ha habido razón para guardar secreto absoluto aun cuando terminó la administración de madison en 1817 secreto de honor entre los oficiales de la armada que tenían sucesivamente bajo custodia a nolan y dice muy alto ciertamente del spirit de corpus de la profesión y del honor personal de sus miembros que la historia de este hombre haya sido totalmente desconocida a la prensa y según creo a toda la nación por ciertas investigaciones hechas en los archivos navales cuando fui agregado al despacho de los astilleros me inclino a pensar que los informes oficiales a su respecto se quemaron cuando el incendio de los edificios públicos en Washington uno de los Tucker o quizá uno de los Watson estuvo a cargo de nolan a la terminación de la guerra y cuando al regresar del viaje presentó su informe en Washington a uno de los Cromwell Shield que se encontraba entonces en el departamento de Marina descubrió que en las oficinas de estado se ignoraba por completo tal historia no sabría decir si era desconocida en realidad o si la política adoptada consistía en un no en mi recuerdo pero lo que sé es que desde y quizá antes ningún oficial de marina ha mencionado a nolan en sus informes de viaje como dije antes no existe ahora la necesidad de misterio y ya que ha muerto la desgraciada criatura paréceme interesante referir un poquillo de su historia siquiera sea para enseñar a los jóvenes americanos del día lo que significa ser un hombre sin patria philip nolan era un joven oficial de los más distinguidos en la legión del oeste como se llamaba entonces la división de nuestro ejército originaria del oeste cuando aaron bur realizó su primera y arrojada expedición a nueva orleans en 1805 encontró en el fuerte de massac o en algún otro punto de la ribera como cosa dispuesta por el diablo a aquel alegre intrépido y brillante joven en alguna cena imagino bur le observó conversó con él paseó con él llevóle uno o dos días a navegar en su barco y le fascinó en una palabra al año siguiente la vida de cuartel era demasiado insípida para el pobre nolan hizo uso del permiso de escribirle que le había concedido el gran hombre el pobre mozo escribió una tras otra largas floridas y pomposas cartas y volvió a escribir y envió las copias sin que jamás viniera una línea de respuesta del fastuoso impostor los demás jóvenes de la guarnición se burlaban de él porque en su afección mal recompensada por un político había sacrificado en escribirle el tiempo que ellos dedicaban al monongahela al sleds y al high yow rack el bourbon y el ensure y el póker eran aún desconocidos pero un día nolan tuvo su desquite aquella vez descendió bur el río no como ahogado en busca de lugar adecuado para establecer sus reales sino como conquistador disfrazado había derrotado a no sé cuántos procuradores había asistido a no sé cuántos banquetes públicos su nombre había salido en letras de molde en no sé cuántas revistas semanales y se rumoraba que tenía un ejército a sus espaldas y un imperio delante de él el día de su llegada fue un gran día para el pobre nolan no haría una hora que se encontraba bur en el fuerte cuando ya había enviado a buscarle aquella noche pidió a nolan que le acompañara en su esquife para mostrarle un cañaveral o un árbol de algodón según decía en realidad para seducirle y cuando arriaron la vela nolan estaba ya alistado en cuerpo y alma desde entonces aun cuando él todavía lo ignoraba se convirtió en un hombre sin patria lo que bur proyectaba lo sé tanto como vos querido lector no nos interesa de otro lado solamente cuando estalló la gran catástrofe y jefferson y los partidarios de la casa de virginia de aquel entonces se propusieron en rodar a todos los clarens posibles de la casa de york con motivo del juicio de alta traición en richmond algunos de los acalorados de segundo orden en aquel distante valle del mississippi más alejado entonces de nosotros de lo que hoy se encuentra la sonda de pujet introdujeron la novedad en su escenario provincial y para disipar la monotonía del verano en el fuerte de adams se dieron como espectáculo una serie de juicios militares de los oficiales varios coroneles y mayores fueron enjuiciados y para completar la lista entró también nolan contra quien existían indicios más que suficientes dios lo sabe que estaba aburrido del servicio que había querido abandonarlo que habría obedecido gustoso la orden de marchar a cualquier lado con todo el que quisiera seguirle siempre que la orden pareciera firmada por mandato de su excelencia abur la corte marcial proseguía sus tareas pero los pájaros gordos volaban a lo que yo me sé la culpabilidad de nolan quedó suficientemente establecida como decía sin embargo ni vos lector ni yo hubiéramos sabido nunca de él si no fuera porque al preguntarle el presidente del tribunal momentos antes de terminar si deseaba decir algo para probar su lealtad constante a los eeuu en un frenesí de rabia gritó al diablo los eeuu no quisiera oír hablar jamás de los eeuu supongo que nolan no imaginó hasta qué punto iban a herir sus palabras al viejo coronel morgan que presidía la corte marcial la mitad por lo menos de los oficiales presentes había servido bajo la revolución arriesgando la vida por no decir el cuello en obsequio a los ideales que elza hería tan desdeñosamente en su locura philip nolan por su parte había crecido en el oeste de aquellos días en medio de la conspiración española y la conspiración de orleans y todo lo demás había se educado en una colonia cuya mejor sociedad estaba formada por uno que otro oficial español o algún mercader francés de orleans su educación tal como era en la actualidad se había perfeccionado en sus expediciones industriales a veracruz y creo que me dijo alguna vez que su padre tomó a un inglés como a yo suyo durante un invierno en la colonia había pasado la mitad de su juventud con un hermano mayor persiguiendo caballos salvajes en texas en una palabra los eeuu apenas pasaban de una idea vaga para él sin embargo había vivido a costa de los eeuu todo el tiempo que estaba en el ejército había jurado por su fe de cristiano ser leal a los eeuu los eeuu le habían dado el uniforme que vestía y la espada que llevaba al costado nada mi pobre nolan solamente porque los eeuu os habían aceptado entre los primeros como a uno de los leales hombres de honor aquel a bur le preocupaba de voz un pelo más que los hombres de su chata que izaban la vela de la embarcación no excuso a nolan explicó simplemente al lector por qué enviaba al diablo a su patria y deseaba no volver a oír hablar de ella jamás sólo volvió a oír el nombre de su patria una vez después de aquellas palabras desde aquel instante el 23 de septiembre de 1807 hasta el día en que murió 11 de mayo de 1863 jamás oyó nombrar de nuevo a los eeuu durante este largo medio siglo fue un hombre sin patria el viejo morgan como he dicho sintióse terriblemente ofendido si no la no hubiera comparado a george washington con benedith arnold o gritado dios guardia al rey jorge no habría quedado morgan más dolorosamente impresionado trasladó la corte marcial a sus habitaciones particulares y volvió al cabo de 15 minutos con el rostro más blanco que un sudario para decir prisionero escuchad la sentencia del tribunal el tribunal decide sujeto a la aprobación del presidente que jamás volváis a oír el nombre de los estados unidos nolan soltó una carcajada pero nadie le imitó el tono del viejo morgan había sido demasiado solemne y todo el cuarto quedó en silencio mortal durante un minuto aún nolan perdió su fanfarronería pasado un momento entonces morgan añadió señor mariscal llevad al prisionero a orleans en un buque de guerra y entregadlo allí al jefe naval el prevoste dio sus órdenes y sacaron al prisionero de la sala del tribunal señor prevoste continuó el viejo morgan cuidad de que nadie mencione los estados unidos en presencia del prisionero señor prevoste ofreced mis respetos al teniente mitchell en nueva orleans y pedidle que nadie nombre a los estados unidos mientras el prisionero se encuentre a bordo del buque recibiréis órdenes escritas del oficial de servicio esta noche la corte se suspende sin día determinado siempre he creído que el coronel morgan llevó a washington los procedimientos de la corte marcial explicando a jefferson lo que había pasado lo cierto es que el presidente aprobó la resolución es decir a creerse a las personas que aseguran haber visto su firma antes de que el nautilus diera la vuelta en nueva orleans por la costa septentrional del atlántico llevando a su bordo al prisionero la sentencia quedaba aprobada y él era un hombre sin patria el plan adoptado fue más o menos el mismo que se siguió siempre quizá nació la necesidad de enviarle por agua desde el fuerte de adams y de orleans se solicitó del secretario de marina probablemente el primer cronwishield aun cuando no estoy seguro de la persona que pusiera a nolan a bordo de algún buque del gobierno aparejado para larga travesía ordenando que se le confinara de tal suerte que jamás volviese a oír hablar de su patria ni volverla a ver pocas travesías largas se realizaban en aquel tiempo y la marina no gozaba de gran favor de manera que siendo casi todo tradición en esta historia como ya lo he explicado no podría decir con certidumbre cuál fue su primer viaje pero el capitán a quien fue entregado nolan probablemente tingui o show aunque también pudo ser alguno de los jóvenes de aquel tiempo que como yo son viejos en la actualidad el capitán decía reguló la forma y las precauciones necesarias para el caso las mismas que de acuerdo con aquel programa se llevaron a cabo hasta la muerte del prisionero treinta años después cuando era yo oficial segundo del intrépid vi el viejo original que contenía las instrucciones siempre he lamentado no haber sacado entonces copia exacta de este papel decía sin embargo más o menos lo siguiente washington y la fecha debe de haber sido a fines de 1807 señor el teniente neal os entregará la persona de philip nolan exteniente en el ejército de los estados unidos en el transcurso de su juicio por la corte marcial manifestó dicha persona acompañado de un voto el deseo de no volver a oír hablar jamás de los estados unidos la sentencia del tribunal fue que este deseo quedara satisfecho por ahora ha confiado el presidente la ejecución de la sentencia a este departamento tomaréis al prisionero a bordo de vuestro buque y le guardaréis con toda clase de precauciones para impedir su fuga le procuraréis alojamiento mesa y vestidos en relación con el grado de oficial que había alcanzado en el ejército como si fuera a bordo un pasajero por asuntos de gobierno los caballeros pueden hacer a bordo cualquier arreglo que juzguen conveniente con respeto a su sociedad no debe exponérsele a ninguna falta de cortesía ni es necesario recordarle que se encuentra prisionero pero bajo ningún concepto oirá hablar de su patria ni leerá la menor noticia concerniente a los estados unidos y recomendaréis especialmente a los oficiales a vuestras órdenes que en las diversas concesiones que dicha persona pueda obtener cuiden de que se mantenga esta regla que envuelve su expiación la intención del gobierno es que jamás vuelva a ver el país de que ha renegado antes de la terminación de vuestro viaje recibiréis órdenes acerca de la forma en que esto debe verificarse respetuosamente por el departamento de marina si hubiera conservado yo en la memoria esta orden completa no habría solución de continuidad al principio de mi historia por lo que respecta al capitán show siempre que fuera él pasó la orden a su sucesor en el puesto y este a su vez al que le siguió y supongo que el capitán del levant la conserva hasta hoy como documento para probar su derecho de conservar a aquel hombre bajo su indulgente custodia la regla adoptada a bordo del buque en el cual conocía al hombre sin patria era la misma que se había observado desde el principio según creo en ninguna mesa agradaba tenerle de continuo porque su presencia cortaba toda conversación sobre la patria o el regreso futuro sobre política y literatura paz o guerra suprimiendo en fin más de la mitad de los temas que agrada tratar a los hombres durante una navegación pero se creyó siempre demasiado duro que le estuviera vedado reunirse siquiera alguna vez con nosotros más allá de un simple saludo y adoptamos por último cierto sistema definido no se le permitía conversar con los tripulantes a menos que hubiese algún oficial de por medio con los oficiales no existía restricción naturalmente hasta donde él y los otros quisieran extenderlo pero él se volvía más y más tímido aunque tenía sus favoritos yo era uno de ellos entonces el capitán le invitó a su mesa todos los lunes y cada mesa le tomó un día por turno según las proporciones del barco cada uno le tenía a su mesa con mayor o menor frecuencia tomaba el almuerzo en su camarote siempre tenía su camarote particular donde había un centinela o alguien de guardia para vigilar la puerta y todo lo demás que comía o bebía lo tomaba solo en ciertas ocasiones cuando los marinos o la tripulación tenían algún día de fiesta se le permitía invitar a plane buttons botones llanos como le llamaban entonces enviaban a nolan con algún oficial y mientras se encontraba con ellos tenían los hombres prohibición de hablar de la patria tengo para mí que el espectáculo de su castigo era moralizador llamabanle plane buttons porque aun cuando él prefería vestir el uniforme regular del ejército no se le permitía usar los botones que llevaban las iniciales o la insignia del país que había desconocido recuerdo que poco tiempo después de haberme agregado a la marina me encontraba una vez en tierra con algunos de los oficiales más antiguos de nuestro buque y los del brandewine con quienes nos reunimos en alejandría teníamos licencia para hacer una excursión al cairo y a las pirámides mientras nos zangoloteábamos a lomo del burro en aquella dirección algunos de estos caballeros los jóvenes les llamábamos dons entonces pero la frase cambió hace largo tiempo comenzaron a hablar de nolan y uno de ellos manifestó el sistema que se seguía con respecto a sus libros y a sus lecturas como casi nunca se le permitía desembarcar aunque el buque estuviera fondeado en el puerto largos meses el tiempo se le hacía pesado con frecuencia y cualquiera estaba autorizado para prestarle libros siempre que no fueran publicados en américa ni hicieran mención de este país esta clase de libros era muy común en aquel tiempo en que la gente del otro hemisferio se preocupaba de los estados unidos tanto como nosotros del paraguay recibía así pronto o tarde todos los periódicos extranjeros que llegaban al buque solamente que alguien los revisaba primero y recortaba cualquier aviso o capítulo en que se aludiera por incidencia a la américa del norte esto resultaba un poco cruel a veces cuando lo escrito detrás de lo cortado era tan inocente como el hesíodo en la mitad de alguna relación sobre las batallas napoleónicas por ejemplo o de cierto discurso de canin encontraba de repente el pobre nolan un gran vacío porque a la vuelta de la página venía el aviso de algún paquebote para nueva york o cualquier trozo insignificante del mensaje del presidente aquella fue la primera vez digo que llegaba a mi conocimiento algo de este sistema con el cual tanto y tanto tuve que hacer después lo recuerdo porque apenas se hizo alusión a las lecturas el pobre philips que era de la partida nos refirió algo acontecido a nolan en su primer viaje al cabo de buena esperanza siendo esto todo lo que alcancé a saber de tal viaje habían tocado en el cabo y después de cumplir los deberes de cortesía con el almirantazgo y la marina ingleses se preparaban a partir para una larga travesía en el océano índico en previsión del pesado viaje philips consiguió que un oficial le prestara una colección de libros ingleses lo cual entonces como en nuestros tiempos significaba una suerte inesperada entre ellos como si el diablo lo hubiese preparado contábase The Lay of the Last Minstrel el canto del último trovador poema del cual más o menos todos habían oído hablar pero que ninguno conocía a fondo creo que no haría mucho que se había publicado bien nadie pensó que hubiera riesgo de encontrar allí nada nacional aunque Phillips juraba que el viejo Shaw había arrancado la tempestad de Shakespeare antes de dársela a nolan porque decía las islas de bermuda deben ser nuestras y por júpiter algún día lo serán así permitióse a nolan que se reuniera a la compañía cierta tarde en que un grupo fumaba y leía en voz alta en el puente ahora no se hace esto a menudo pero cuando yo era joven matábamos así el tiempo con mucha frecuencia bien sucedió que llegó el turno a nolan de leer para los demás y leía muy bien por lo que me sé ninguno de los presentes conocía una palabra del poema solamente que trataba de magia y caballería y que pasaba hacía diez mil años el pobre nolan leyó de seguido el canto quinto detuvose un minuto bebió un trago y comenzó de nuevo sin la menor idea de lo que venía a continuación allí vive un hombre tan desgraciado que nunca a sí mismo pudo decir parecía imposible que ninguno de nosotros hubiera oído antes aquel poema pero así era y el pobre nolan prosiguió inconsciente o mecánicamente esta es mi patria mi país natal entonces todos advirtieron que algo doloroso se acercaba más nolan esperando pasar pronto supongo empalideció un poco pero siguió adelante cuyo corazón jamás ardió dentro del pecho tras largos años en ajenas tierras al enderezar sus pasos al hogar si allí vive ese hombre id mirarle bien en este momento todos deseaban en sus adentros que hubiera forma de saltar dos páginas del poema pero nolan no tuvo presencia de ánimo para esto tartamudeó un poco volvióse color de escarlata y balbuceó para él no entona el ministril sus trovas a pesar de sus títulos su nombre famoso riqueza sin número cuanto el deseo puede forjar aquel infeliz dentro de sí concentrado y aquí se ahogó el desgraciado no pudo continuar y levantándose precipitadamente arrojó el libro al mar desapareció en su camarote y por júpiter decía philips no le vimos más por espacio de dos meses y yo tuve que inventar una triste historia para explicar al cinojano inglés por qué me era imposible devolverle su walter scott esta anécdota revela más o menos el tiempo en que la fanfarronería de nolan se había venido abajo al principio decían era altanero consideraba una farsa su prisión afectaba a gozar con el viaje y así en lo demás pero dice philips que cuando volvió a salir de su camarote no era ya el mismo hombre jamás leyó en voz alta otra vez a menos que fuera la biblia o algo de shakespeare o cualquiera otra cosa de que estuviese muy seguro pero no fue esto solamente jamás volvió a mostrar con los jóvenes el compañerismo de otros tiempos siempre era tímido después cuando yo le conocí hablaba a rara vez y sólo para contestar excepto con unos pocos amigos entusiasmábase en contadas ocasiones recuerdo haberle oído expresarse con bella elocuencia en los últimos años de su vida sobre tema inspirado en uno de los sermones de fletcher pero generalmente tenía el aspecto fatigado y nervioso de un hombre herido en el corazón cuando efectuaba su viaje de regreso el capitán Shaw siempre que fuera Shaw como he supuesto abordó con sorpresa general a una de las islas Windward o Antillas Menores permaneciendo allí casi una semana los marineros decían que los oficiales estaban hartos de carne salada y querían probar sopa de tortuga antes de regresar a la patria más después de algunos días llegó el Warren al mismo fondeadero cambiaron señales enviaron cartas y documentos a Phillips y a todos aquellos hombres que estaban de retorno al hogar y dijeron que el Warren zarpaba para el extranjero quizás hasta el Mediterráneo y que tomaba a bordo al pobre Nolan y sus petates para la segunda travesía él empalideció profundamente cuando recibió la orden de alistarse para el transbordo sabía bastante de astronomía para comprender que hasta aquel momento seguía rumbo a la patria esto era la prueba evidente de algo en que no había pensado de que quizá nunca regresaría a su país ni siquiera para estar en prisión y fue éste el primero de los veinte o más transbordos que le llevaron a habitar pronto o tarde más de la mitad de nuestros mejores buques manteniéndole durante su vida entera a cien millas de distancia más o menos de la patria de la cual manifestó una vez el deseo de no volver a oír hablar quizás sí fue durante esta segunda travesía pues que ello aconteció en el Mediterráneo cuando tuvo ocasión de hablar con Mrs. Graff famosa belleza del sur en aquella época habían estado fondeados largo tiempo en la bahía de Nápoles donde los oficiales intimaron mucho con la marina inglesa que les ofreció grandes fiestas por lo cual pensaron nuestros hombres corresponder las atenciones dando un suntuoso baile a bordo del buque cómo pudo realizarse esto a bordo del Warren no sabría decirlo tal vez no era el Warren o tal vez las damas de aquel tiempo no necesitaban tanto espacio como las de hoy precisaba a los oficiales disponer con algún fin el camarote de Nolan y les disgustaba pedírselo sin invitarle para el baile de manera que el capitán autorizó la invitación siempre que ellos aceptaran la responsabilidad de evitar que conversara con personas inconvenientes que pudieran darle noticias así el baile se verificó siendo la fiesta más hermosa de la temporada me atrevo a decir pues jamás he sabido que no lo fueran los saraos de la gente de guerra entre las damas contaba ser la familia del cónsul de los Estados Unidos una o dos viajeras que se habían aventurado hasta allí y un lindo grupo de señoritas y señoras inglesas quizás y hasta la misma Lady Hamilton bien diferentes oficiales se turnaban conversando amistosamente con Nolan en forma de evitar que otra persona le hablase la fiesta transcurría alegremente y después de las primeras horas los mismos camaradas que montaban la guardia honoraria con Nolan dejaron de temer que ocurriera ningún contratiempo solamente cuando una dama inglesa quizás Lady Hamilton como dije antes pidió las danzas americanas de figuras sucedió algo muy original todos bailaban contra danzas en aquella época la banda negra muy entusiasta convino en lo que serían las danzas americanas de figuras y se vio con Virginia Reel continuando con Money Mask al cual debía seguir The All Thirteen según el orden cronológico más precisamente en el momento en que Dick el director de orquesta golpeaba la batuta para que comenzaran los violines y se inclinaba hacia adelante para decir con todo el ceremonial negro The All Thirteen señoras y caballeros como había dicho Virginia Reel si gustáis y Money Mask si gustáis el asistente del capitán le tocó en el hombro y murmuró algo en su oído que le impidió anunciar el nombre de la danza se inclinó simplemente comenzó el aire y todos le siguieron enseñando a los oficiales las figuras a las jóvenes inglesas sin decirlas por qué la danza no tenía nombre mas no era esta la historia que iba yo a referir en tanto que se deslizaba la fiesta Nolan y los camaradas habían recobrado su aplomo como digo a tal punto que pareció enteramente natural que inclinándose ante la arrogante Mrs. Graff dijera el primero espero que no me habréis olvidado Miss Richlets ¿puedo aspirar al honor de teneros por pareja? hizo esto tan impensadamente que Shubrick que estaba a su lado no pudo impedírselo ella rió y dijo ya no puedo llamarme Miss Rutledge Mr. Nolan pero bailaré con vos lo mismo que si lo fuera e hizo una seña con la cabeza a Shubrick como diciendo que le confiara a Nolan a quien condujo al lugar donde se formaba la cuadrilla Nolan pensó que al fin le llegaba su vez había conocido a la dama en Filadelfia y se había encontrado con ella en otras partes y pensó que era una enviada de Dios no es fácil conversar en contradanzas como se hace en el cotillón y aún en los intervalos del vals pero allí había oportunidad para la voz y los sonidos lo mismo que para las miradas y los sonrojos comenzó hablando de sus viajes y de Europa y el Vesubio y los franceses y luego cuando terminaron la figura y tenían bastante tiempo de conversar mientras los demás desempeñaban su turno dijo él con intrepidez aunque algo pálido afirmaba ella cuando me refirió la anécdota años después ¿y qué habéis sabido de la patria Mrs. Graff? entonces la arrogante criatura le miró con ojos penetrantes Júpiter qué mirada más penetrante debió lanzarle ¿la patria Mr. Nolan? yo creía que erais vos el hombre que no deseaba volver jamás a oír hablar de su patria y subió inmediatamente al puente en busca de su marido dejando al pobre Nolan solo como estaba de ordinario nunca volvió él a bailar el hombre sin patria parte a de Edward Everett Hale No podría referir una historia ordenada de su vida nadie sería capaz de hacerlo ahora y a la verdad tampoco trato yo de hacerlo esta es la tradición que he arreglado porque es lo que creo entre las fábulas que han circulado acerca de este hombre durante cuarenta años las mentiras las mentiras que se cuentan de él son innumerables la gente acostumbraba a decir que era el hombre de la máscara de hierro y el pobre George Pons fue a la tumba con el convencimiento de que era el autor de Junius castigado por su famoso libelo contra Thomas Jefferson Pons no era muy fuerte en materia de historia anécdota más feliz que todas las que he referido es la que se refiere a la guerra esto sucedió poco después he oído contar la historia en tres o cuatro formas diferentes y quizá haya pasado más de una vez pero no sabría decir en cuál de los buques tuvo lugar sin embargo en uno de los grandes duelos de fragata con los ingleses en los cuales recibió realmente el bautismo de fuego nuestra armada aconteció que un proyectil redondo del enemigo cogió de lleno una de nuestras baterías llevándose al oficial y a casi todos los hombres de artillería podéis decir cuanto queráis acerca del valor pero seguramente no era espectáculo muy agradable aquel mientras los hombres que estaban solamente heridos trataban de levantarse y los sanos ayudaban a los asistentes del cirujano a retirar los cuerpos apareció Nolan en mangas de camisa con la baqueta de un fusil en la mano y como si hubiera sido el oficial de mando expresó con autoridad quienes debían ir asollado con los heridos y quienes debían permanecer con él completamente tranquilo y con aquel aire de seguridad que hace sentir a los demás que todo marcha perfectamente cargó enseguida al cañón con sus propias manos apuntó y dio la orden de fuego permaneció allí capitán de aquella batería levantando el espíritu de sus hombres hasta la destrucción del enemigo sentado en la cureña mientras el cañón se enfriaba aunque estaba expuesto en todo instante explicando la manera más sencilla de preparar las descargas pesadas haciendo que los inexpertos rieran de sus propias chambonadas y cuando el cañón estaba frío cargándolo de nuevo y disparando con rapidez dos veces mayor que cualquiera otra batería del buque el capitán rondaba para alentar a sus hombres y Nolan tocando su sombrero dijo estoy aquí enseñándoles cómo hacemos esto en la artillería señor y en esta parte de la historia concuerdan todas las leyendas que con el comodoro dijo ya lo veo y os lo agradezco señor y nunca olvidaré este día señor ni vos tampoco lo olvidaréis y después que todo hubo pasado y que recibió la espada del inglés en medio del fausto y ceremonia del alcázar el comodoro exclamó dónde está mister Nolan decida el señor Nolan que venga acá y cuando vino Nolan dijo el capitán mister Nolan todos tenemos mucho que agradeceros hoy hoy sois uno de los nuestros seréis nombrado en el parte oficial de la batalla y entonces el anciano desciñéndose su propia espada de ceremonia la dio a Nolan e hizo que éste la ciñera el hombre que me lo contó fue testigo ocular de la escena Nolan lloraba como un niño y tenía en verdad razón de hacerlo no había ceñido espada desde aquel infernal día en el fuerte de Adams pero después en ocasiones de ceremonial llevaba siempre aquella antigua espada francesa primorosamente sincerada del viejo comodoro el capitán le mencionó en el parte oficial siempre se ha dicho que pidió entonces la gracia de Nolan escribió una carta particular al secretario de guerra pero nada resultó como he dicho antes sucedía esto cuando comenzaba a ignorarse en Washington todo el asunto y cuando la prisión de Nolan continuaba simplemente porque nadie había capaz de ordenar que se suspendiera sin nuevas órdenes del gobierno he oído decir que estuvo con Porter cuando tomó posesión de las islas de Nuka Iwa no este Porter comprendéis sino el viejo Porter su padre Essex Porter quiere decir el viejo Essex no el Essex de nuestros días como oficial de artillería que había servido en el oeste Nolan sabía más que todos ellos de fortificaciones troneras rebillines empalizadas y todo lo demás y trabajó con la mejor voluntad para fijar convenientemente la batería he pensado siempre que fue una lástima que Porter no le dejara el mando en Unión de Gamble esto habría arreglado el asunto con respecto a su castigo habríamos conservado las islas y tendríamos ahora un puerto en el Océano Pacífico y cuando nuestros amigos los franceses pretendieron esta pequeña bahía habrían encontrado que se hallaba ya ocupada de antemano pero Madison y sus partidarios los virginianos descartaron por completo esta posibilidad todo esto sucedía hace cincuenta años si Nolan tenía treinta entonces debió contar cerca de ochenta a su fallecimiento parecía un hombre de sesenta cuando solamente contaba cuarenta pero después de aquella época me parece que no cambió una línea su fisionomía según imagino yo su vida por lo que he sabido debe haber recorrido todos los mares sin desembarcar casi nunca debe haber conocido mejor que nadie a todos los jefes de nuestro servicio naval me dijo una vez con grave sonrisa que ningún hombre llevaba vida tan metódica como la suya sabréis que la gente me llama el hombre de la máscara de hierro y no ignoráis cuán ocupado vivía este personaje acostumbraba a decir que no aconsejaría a nadie leer continuamente como no es posible dedicarse de continuo a ninguna ocupación pero que él leía precisamente cinco horas diarias luego añadía pongo al día mis anotaciones escribiendo a determinadas horas los comentarios sobre mis lecturas e incluyendo en ellas mi colección de recortes esta colección era muy interesante a la verdad tenía seis u ocho libros sobre temas diferentes uno de historia otro de ciencias naturales y otro que él llamaba misceláneas mas no eran simplemente colecciones de recortes de periódicos había además ejemplares de plantas y gramíneas conchas cerradas y trozos cincelados de huesos y madera que él mismo había enseñado a labrar a los marineros y que figuraban hermosamente como ilustraciones en su colección dibujaba admirablemente tenía algunos cuadros sumamente divertidos y otros de lo más patéticos que he visto en mi vida quisiera saber quién conserva las colecciones de Nolan bien acostumbraba a decir que sus lecturas y apuntes constituían su profesión y les dedicaba cinco o dos horas diarias respectivamente luego proseguía todo hombre necesita alguna distracción tanto como una profesión la historia natural es mi distracción esto le tomaba dos horas más todos los días los marineros acostumbraban traerle pájaros y peces pero en las largas travesías tenía que conformarse con cien pies cucarachas y otros menudos ejemplares de este estilo era el único naturalista que he conocido que hubiera observado algo de las costumbres de la mosca casera y del mosquito todos os dirán si son ledirópteros o estrepsíteros pero en cuanto a la manera de librarse de ellos o a la forma en que estos bichos se escapan cuando se les golpea vamos Linneus sabía tanto acerca de esto como el idiota John Foy estas nueve horas formaban la ocupación diaria y regular de Nolan el resto del tiempo conversaba o paseaba hasta que envejeció subía a cubierta con frecuencia hacía siempre bastante ejercicio y nunca supe que hubiera estado enfermo si alguna otra persona experimentaba algún malestar en el buque convertíase en el enfermero más atento y afectuoso y sabía más que muchos cirujanos así siempre que alguien estaba enfermo o moría a bordo o siempre que el capitán requiriese sus servicios en estos casos Nolan estaba dispuesto a recitar las oraciones he dicho que leía admirablemente mis relaciones con Philip Nolan comenzaron seis u ocho años después de la guerra con Inglaterra en ocasión de mi primer viaje cuando fui nombrado guardia marina eran los primeros tiempos del tratado sobre el mercado de esclavos cuando la casa reinante que era aún la casa de Virginia experimentaba cierto sentimentalismo provocado por los horrores del tráfico de esclavos e hizo algo entonces en favor de su supresión nos encontrábamos por este motivo al sur del Atlántico por el tiempo en que yo me agregué al buque creía que Nolan era una especie de clérigo secular un clérigo de levita azul nunca pregunté nada acerca de él todo en el barco me resultaba extraño yo sabía que era de novatos el preguntar y se me figura que pensé que debía haber un plane buttons en todas las naves le teníamos a comer en nuestra mesa una vez por semana y se nos recomendaba que aquel día no habláramos una sola palabra acerca de la patria pero si nos hubieran dicho que no debíamos hablar del planeta Marte o del deuteronomio tampoco habría preguntado la causa tan desprovistas de razón como esta había muchas otras cosas a mi entender llegué a comprender algo por primera vez acerca de el hombre sin patria en cierta ocasión en que dimos caza a una sordida goleta que llevaba esclavos a bordo enviaron un oficial al abordaje y pasados algunos minutos regresó el bote pidiendo que se enviara a alguien que hablara portugués mirábamos todos desde la barandilla cuando llegó el mensaje y cada uno deseaba poder adivinarlo cuando preguntó el capitán si alguno de nosotros sabía hablar portugués pero ninguno de los oficiales conocía este idioma y en momentos en que el capitán trataba de averiguar si alguien de la tripulación era capaz de hacerlo se adelantó Nolan y dijo que si el capitán lo deseaba podía servir de intérprete puesto que conocía al portugués el capitán le dio las gracias hizo preparar otro bote para él y allí tuve la suerte de acompañarle cuando abordamos la goleta se presentó a nuestra vista una escena que rara vez es posible contemplar y que por otra parte nunca experimentaría tampoco el deseo de hacerlo la suciedad y la confusión más espantosa reinaban sobre la cubierta no había muchos negros mas con el objeto de que comprendieran que se hallaban libres había les hecho quitar Baugam los grillos y esposas que llevaban los cuales en obsequio a la ocasión se colocaron a los bribones que componían la tripulación de la goleta los negros libres ahora en su mayor parte hormigueaban en el sucio puente amontonándose en torno de Baugam a quien se dirigían en todos los dialectos imaginables y el patoas de cada dialecto desde las modulaciones zulúes hasta el dialecto de Belet et Gerit cuando llegamos al puente Baugam miraba desde lo alto de un gran barril donde se había encaramado en su desesperación y exclamaba por el amor de Dios ¿hay alguien que pueda hacer entender algo a estos infelices? la gente les ha dado ron pero eso no los ha aquietado he aporreado dos veces a este grandullón pero tampoco ha servido de nada luego les hablé del Choctao pero que me cuelguen si entendieron esto mejor que el inglés Nolan dijo que podía hablar portugués y entonces hicieron salir de las filas a dos hermosos africanos de la tribu de Cro que según se había puesto en limpio anteriormente trabajaron alguna vez con colonos portugueses en la costa de Fernando Po explicadles que están libres dijo Baugam y que estos bribones serán ahorcados tan pronto como tengamos cuerda suficiente para todos ellos Nolan dijo esto en español es decir lo explicó en portugués inteligible para los negros de Cro quienes a su vez lo transcribieron a los demás negros en idioma que todos fueran capaces de comprender hubo entonces un grito salvaje de delectación un apretar de puños y saltar y danzar y besar los pies de Nolan y un precipitarse generar hacia el barril en adoración espontánea vaugam el deus ex machina de la ocasión decidles continuó vaugam muy complacido que los llevaré a todos a cabo de palmas esto no hizo ya tan buen efecto el cabo de palmas estaba realmente tan alejado de su patria como Nueva Orleans o Río de Janeiro lo cual significaba que quedarían allí eternamente separados de su hogar y como comprenderéis los intérpretes dijeron inmediatamente ah palmas no y empezaron a proponer multitud de expedientes diversos con la mayor volubilidad vaugam parecía decepcionado por el resultado de su magnanimidad y preguntó seriamente a Nolan lo que decían gotas de sudor perlaban en la pálida frente del pobre Nolan cuando hizo callar a los hombres y repitió dicen que a palma no dicen que se les lleve a su patria a su propia tierra a su propia casa que se les lleve a donde están sus propios chiquillos y sus propias mujeres dice uno que tiene padre y madre ancianos que morirán si no le ven y el otro dice que dejó a todos enfermos en su casa y que remaba con dirección a Fernando para rogar al médico blanco que le socorriese cuando estos demonios le cogieron en la bahía justamente en frente de su hogar y que desde entonces no ha vuelto a ver a nadie de su familia y este otro dice se atragó en Tonolan que no ha sabido una sola palabra de su tierra durante seis meses que ha pasado encerrado en una barraca infernal Vaughan decía después que se sentía envejecer mientras Nolan bregaba para dar la traducción yo mismo que no comprendía todo el alcance de aquello podía observar que hasta los elementos parecían fundirse a algún ardiente calor y que alguien sufría los resultados hasta los negros dejaron de aullar al ver la agonía de Nolan y la agonía de Vaughan casi tan intensa por simpatía tan pronto como este pudo encontrar palabras exclamó decidles que sí que sí que sí decidles que irán a las montañas de la luna si lo desean si yo oriento el rumbo a través del gran desierto blanco ellos volverán a su hogar y después de algún esfuerzo Nolan lo repitió entonces se lanzaron todos a besarle otra vez y querían que frotara su nariz contra las suyas pero Nolan no pudo soportar más tiempo y logrando que Vaughan le diera autorización para regresar se arrastró hacia el bote cuando estuvimos instalados a popa y los hombres comenzaron a remar me dijo joven que esto os enseñe lo que es andar sin familia sin hogar y sin patria y si alguna vez os sentís tentado a decir una palabra o a hacer algo que pueda levantar una barrera entre vos y vuestra familia vuestro hogar y vuestra patria pedid a Dios la gracia de que en aquel mismo instante os lleve a su propia casa el cielo uníos estrechamente a vuestra familia joven olvidaos a vos mismo cuando laboréis para ella pensad en vuestro hogar joven escribid enviad mensajes hablad de los vuestros conservad vuestro hogar más cerca de vuestro corazón mientras más lejos os encontréis y apresoraos a volver en cuanto estéis libre como lo hacen ahora estos infelices esclavos y con respecto a vuestra patria joven y las palabras se ahogaban en su garganta y por esta bandera y señalaba a la del barco nunca tengáis otro anhelo que servirla como ella lo exige aunque el servicio os procure mil infiernos cualquiera cosa que os suceda quienquiera que os lisonjee o que os seduzca nunca miréis otra bandera nunca paséis una noche sin rogar a Dios que bendiga este emblema recordad joven que detrás de todos aquellos hombres con quienes tratáis detrás de los oficiales y del gobierno y aún del pueblo existe la patria misma vuestra patria y que le pertenecéis como pertenecéis a vuestra madre defendedla siempre joven como defenderíais a vuestra madre si estos demonios se hubieran hoy apoderado yo estaba mortalmente aterrorizado por su calma cargada de pasión mas casi sin darme cuenta protesté por lo más sagrado que así lo haría y que jamás había pensado en hacer lo contrario apenas parecía oírme pero así era sin embargo porque casi en un murmullo profirió oh si alguien me hubiera hablado así cuando tenía vuestra edad creo que esta confidencia a medias de la cual jamás abusé siendo esta la primera vez que hago referencia a ella fue lo que nos hizo después tan buenos amigos él se manifestaba siempre muy bondadoso para conmigo sentábase a menudo a mi lado y aún se levantaba muchas veces por la noche para pasear conmigo en el puente cuando me tocaba la guardia me enseñó muchísimo de matemáticas y a él debo mi afición por esta ciencia prestábame libros y me ayudaba a comprenderlos jamás aludió otra vez directamente a su historia pero durante 30 años supe por diversos oficiales todo lo que voy refiriendo cuando terminada nuestra travesía nos separamos en el puerto de santo tomás estaba yo más triste de lo que podía expresar tuve el placer de encontrarle otra vez en 1830 y más tarde cuando creí tener alguna influencia en washington removí cielo y tierra para obtener su gracia pero fuera de su prisión se había convertido en una especie de fantasma pretendían que no existía tal individuo que jamás había existido probablemente dirán lo mismo ahora en el departamento de marina quizás sí lo ignoran en realidad no sería el primer asunto del servicio que parece ignorar el departamento del ramo se cuenta que Nolan encontró una vez a Burr en uno de nuestros buques cuando una partida de norteamericanos vino a bordo en el Mediterráneo pero creo que esto es falso o más bien una fábula ventrovata acerca del tremebundo golpe que asestó a Burr preguntándole si le agradaba mucho encontrarse sin patria a juzgar por la vida de Burr nada de esto puede haber sucedido por supuesto y lo menciono únicamente como ilustración de las innumerables historias que circulan cuando existe un pequeño misterio en el fondo así vio cumplido su deseo el infeliz Nolan sólo considero suerte más horrible que la suya la de aquellos hombres que tienen un día para abandonar su patria por el destierro en castigo de haber intentado su ruina y pueden comprobar al mismo tiempo la prosperidad que alcanza después de verse depurados de ellos y de sus iniquidades el deseo del pobre Nolan como todos aprendimos a llamarle no porque su expiación fuera demasiado grande sino porque su arrepentimiento era tan visible fue sin duda el mismo de los Brahe y Boregat que faltaron a su juramento de soldados hace dos años y el de los Mori y los Barrón que faltaron al suyo de marinos no sé si ellos se habrán arrepentido a menudo sé que hicieron todo lo posible para destruir la patria para convertir en átomos y arrojar a los vientos todos los honores vínculos recuerdos y esperanzas que constituyen la patria sé también que mientras vegetan por todo el resto de su vida en sitios miserables como Voulung y Leicester Square dedicados a vituperarse mutuamente hasta la muerte su expiación tendrá la misma punzante agonía que la de Nolan agregada al tormento de que todo aquel que les conozca podrá verles despreciados y execrados habrán satisfecho su deseo lo mismo que Nolan en cuanto a este infeliz se arrepintió de su locura y se sometió valerosamente a la suerte que había invocado nunca agravó intencionadamente la dificultad o delicadeza de la misión de quienes le tenían bajo custodia sucedieron algunos incidentes mas nunca fueron provocados por su culpa el teniente Traston me refería que cuando la anexión de Texas hubo acalorada dispusión entre los oficiales acerca de la conveniencia de arrancar este estado de la hermosa colección de mapas que tenía Nolan del mapa universal y del mapa de México conforme arrancaron el de los Estados Unidos cuando compraron un Atlas para él pero se decidió con bastante buen criterio que hacerlo así sería revelarle virtualmente lo que había sucedido o como decía Harry Cole hacerle pensar que el viejo Burr había llegado a triunfar al fin así no fue culpa de Nolan que tuviera lugar un gran contratiempo en mi propia mesa cuando me encontré con pocos meses al mando de la corbeta George Washington en un viaje a la América del Sur estábamos anclados en la bahía de la plata y algunos de los oficiales que desembarcaron y volvían justamente a bordo nos entretenían con la relación de sus malaventuras montando los caballos bravíos en Buenos Aires Nolan estaba a la mesa con nosotros y de humor inusitadamente jovial y comunicativo la historia de cierta caída hizo le recordar una de sus aventuras cuando era todavía adolescente y cogía caballos salvajes en Texas con su hermano Stephen refirió la anécdota con muchísima gracia tanto que él mismo rompió el silencio de un instante que sigue generalmente a las historias interesantes preguntando sin darse cuenta decidme ¿qué ha sido de Texas? después que México proclamó su independencia creía yo que Texas le seguiría muy pronto es verdaderamente una de las regiones más hermosas de la tierra es la Italia de este continente pero no es sabida una palabra de Texas durante casi 20 años había en la mesa dos oficiales de Texas la razón por la cual ignoraba Nolan todo lo que se relacionaba con esta zona era que se habían cortado lastimosamente de sus periódicos todas las noticias desde que Austin inició la colonización de manera que aun cuando leía de Honduras y de Tamaulipas y hasta últimamente de California aquella virgen provincia que tanto había recorrido y donde había muerto su hermano según creo no existía ya para Nolan Waters y William los dos tejanos miráronse ferozmente tratando de no reír Edward Morris parecía absurto en la contemplación del tercer eslabón de la cadena de la lámpara del capitán tuvo una convulsión de estornudos Nolan comprendió que algo había en el aire no sabía qué y yo como dueño de la fiesta me vi obligado a decir Texas está fuera del mapa mister Nolan ¿habéis visto la curiosa relación de la bienvenida a sir Thomas Roy por el capitán Buck? Después de este viaje no volví a ver a Nolan escribíale por lo menos dos veces al año porque en aquella travesía intimamos muchísimo pero él jamás me contestó los compañeros me contaron que envejeció muy rápidamente en los últimos quince años para lo que había motivo en verdad pero que siempre era el mismo suave estoico y silencioso sufridor soportando lo mejor posible la pena impuesta por su propio deseo menos sociable quizá con la gente nueva a quien no conocía pero más ansioso que nunca al parecer de hacerse útil de ayudar y enseñar a los jóvenes que sentían por leer una especie de adoración y ahora parece que ha muerto este querido y viejo compañero ha encontrado al fin una patria y un hogar después de haber escrito estas líneas y mientras dudaba si las haría publicar como enseñanzas a los jóvenes Nolan Wallandingan y Fadnal de nuestros días recibí una carta de Danforth a bordo del Levant con la relación de las últimas horas de Nolan esto ha venido a desvanecer todos mis escrúpulos con respecto a la publicación de su historia para comprender las primeras palabras de esta carta debe recordar el lector profano que desde 1817 era sumamente delicada la posición de los oficiales que conservaban a Nolan bajo su custodia el gobierno no había renovado las instrucciones de 1807 a su respecto ¿qué debían hacer en esta situación? ¿dejaríanle marchar? ¿y qué responderían en caso de que el departamento de Marina les pidiera cuentas por haber violado las órdenes de 1807? ¿seguirían guardándole? ¿qué sucedería si alguna vez llegaba a la liberación de Nolan y entablaba a él juicio criminal por falsa prisión o secuestro contra todos los que le habían tenido prisionero? Yo hice presente e insistí con Southward sobre todas estas circunstancias y tengo mis razones de creer que los demás oficiales procedieron de igual manera pero el secretario contestaba siempre como sucede en Washington con bastante frecuencia que no había órdenes especiales que dar y que debíamos resolver según nuestro propio criterio lo que significaba si tenéis suerte seréis sostenido si fracasáis seréis abandonado bien como dice Danforth todo ha pasado ahora aun cuando no sé si me expongo a ser perseguido criminalmente por las revelaciones que vengo haciendo he aquí la carta Querido Fred estoy tratando de reunir mi valor para deciros que todo ha terminado para nuestro viejo y querido Nolan durante esta travesía he estado con él más que nunca y he podido comprender ampliamente la forma en que acostumbrabais expresaros acerca de este viejo camarada pude advertir que no andaba muy fuerte en los últimos tiempos pero no tenía la menor idea de que su fin estuviese tan cercano el médico le atendía con gran esmero y ayer por la mañana vino a decirme que Nolan no se sentía muy bien y que no había podido dejar su camarote algo que yo no recordaba haber sucedido jamás permitió que le visitara el doctor mientras él permanecía acostado primera vez que el médico había entrado en su camarote y manifestó deseos de verme oh amigo mío ¿recordáis las historias misteriosas que inventaban los marineros a propósito de su camarote en los lejanos días del intrépid? bien acudí y allí yacía el pobre hombre en su lecho sonriendo plácidamente al darme la mano pero con aspecto muy débil no pude evitarme de lanzar una mirada en torno la cual me mostró el pequeño santuario que se había formado en el hueco que habitaba las estrellas y las rayas lucían rodeando un retrato de Washington y había pintado un águila majestuosa arrojando rayos por el pico y sujetando con las garras el globo que sus alas cubrían el querido y antiguo compañero sorprendió mi ojeada y dijo con triste sonrisa como veis aquí tengo patria y señaló entonces a los pies de su lecho donde yo no había dirigido antes la mirada un gran mapa de los Estados Unidos dibujado de memoria y que había colocado en aquel sitio para mirarlo mientras yacía acostado veíanse allí en grandes letras nombres originales y anticuados indiana territory mississippi territory y louisiana territory como supongo que aprenderían la geografía nuestros padres pero el viejo camarada había agregado también Texas llevando la frontera occidental hasta el pacífico solo que en estas costas no había nada definido oh danforth sé que me muero no volveré a ver mi patria dijo espero que querréis decirme algo ahora aguardad aguardad no pronunciéis una palabra hasta que yo haya dicho lo que estoy seguro que sabéis que no hay en este buque que no hay en los Estados Unidos Dios los guarde hombre más leal que yo no puede haber hombre que ame tanto como yo nuestro pabellón que ore por él como yo lo hago o invoque para él por venir tan brillante como yo cuenta ahora 34 estrellas danforth doy gracias a Dios por ello aunque ignoro sus nombres jamás se ha arrancado ninguna de sus estrellas doy gracias a Dios por ello de allí deduzco que ningún burr ha triunfado oh danforth danforth suspiró qué espantosa pesadilla parece la idea juvenil de gloria personal o de soberanía independiente cuando uno la recuerda tras vida semejanta a la mía pero decidme algo que yo sepa todo danforth antes de morir ingam os juro que me sentí un monstruo por no haberle dicho todo desde antes hubiera o no peligro en hacerlo fuera o no delicadeza quién era yo para haber tiranizado todo este tiempo a aquel querido y santo anciano que había expiado largos años en toda la fuerza de su virilidad la locura de traición de un adolescente mister nolan exclamé os diré todo lo que deseéis saber más por dónde he de comenzar oh la bienaventurada sonrisa que iluminó su pálido semblante estrechó mi mano y dijo dios os bendiga decidme sus nombres añadió señalando las estrellas del pabellón la última que conozco es ohio mi padre vivía en kentucky pero he adivinado michigan indiana y mississippi allí estaba el fuerte de adams esto suma veinte cuáles son las otras catorce espero que no habréis quitado ninguna de las antiguas bueno no era mal examen este y yo le dije los nombres en el mejor orden que me fue posible y él me pidió que bajara su hermoso mapa y que las dibujara al lápiz lo mejor que pudiese estaba loco de alegría a propósito de texas y me dijo que allí había muerto su hermano tenía marcada una cruz dorada en el sitio en que suponía encontrarse su tumba y había conjeturado que texas pertenecía a la unión luego se extasió al ver california y oregón esto decía lo había sospechado en parte porque jamás se le permitió desembarcar en dichas playas aun cuando los buques se dirigían allí a menudo y los marineros agregaba riendo traían muchas cosas además de peletería luego retrocedió cuán lejos dios mío para averiguar la de chisapeake y lo que sucedió a barron por rendirse al leopard y si burt había hecho alguna nueva tentativa rechinando los dientes con el único impulso de ira que demostró pero pronto lo hubo dominado y exclamó dios me perdone como estoy cierto de haberle perdonado luego me preguntó acerca de la antigua guerra y refiriéndome la verdadera historia de sus proezas con el cañón el día en que tomamos el java inquirió por el querido viejo david porter como le llamaba y después tranquilizándose algo y demostrando sentir gran felicidad me escuchó referir en una hora la historia de 50 años cuánto deseaba yo que hubiera otro que supiera más pero hice lo mejor que pude hablé de la guerra inglesa le conté de fulton y de los comienzos de la navegación a vapor le hablé del viejo scott y de jackson le dije todo lo que sabía acerca de mississippi nueva orleans texas y su tierra natal el antiguo kentucky y pensad me preguntó quién estaba al mando de la legión del oeste díjele que era un bizarro oficial llamado grant que según las últimas noticias iba a establecer su cuartel general en vicksburg entonces dónde está vicksburg dijo se lo dibujé en el mapa está a cien millas más o menos de su viejo fuerte de adams y creo que el fuerte de adams será una ruina en la actualidad probablemente está situado en la antigua colonia de vick dijo vaya qué cambio os aseguro ingham que era tarea bien difícil condensar la historia de medio siglo en aquella conversación con un enfermo no sé todo lo que le dije acerca de la inmigración y la manera de realizarla de vapores ferrocarriles y telégrafos de inventos libros y literatura del colegio militar de west point y de la escuela naval de annapolis todo esto con las interrupciones más originales que podáis imaginar figuraos a robinson crusoe haciendo las preguntas acumuladas en 56 años recuerdo que preguntó de improviso quién era presidente ahora y cuando se lo dije inquirió si el viejo Abe era hijo del general benjamin lincoln decía que cuando era aún muy joven había conocido al viejo general lincoln en cierta negociación llevada a cabo con los indios díjele que no que el viejo Abe pero no pude decirle a qué familia pertenecía había salido de esfera baja bravo gritó nolan me alegro meditando y rumiando todo esto he llegado a la conclusión de que nuestro mayor peligro consistía en la sucesión regular al mando de nuestras primeras familias entonces hablé de mi visita a washington le conté cómo había conocido al diputado por oregón harding le hablé de la smithsonian institution y de las expediciones exploradoras le conté del capitolio y de las estatuas del frontón y de la libertad de crawford en la cúpula y del washington de greenau ingam díjele cuanto pude recordar que demostrara la grandeza y la prosperidad del país pero no me fue posible forzar mis labios para decirle una palabra acerca de la infernal sublevación y él bebía mis palabras y gozaba con ellas hasta un extremo indecible iba quedando poco a poco más silencioso pero no se me ocurrió que estuviera fatigado o desfalleciente le alcancé un vaso de agua en que apenas humedeció sus labios y me dijo que permaneciera a su lado entonces me pidió que le trajera el libro pesviteriano de oraciones generales que estaba cerca y me anunció con una sonrisa que se abriría por sí solo en el sitio deseado como efectivamente sucedió había una doble marca roja en el extremo inferior de la página yo me arrodillé y leí mientras él repetía conmigo por nosotros y por nuestra patria te damos gracias Dios misericordioso porque a pesar de nuestras repetidas transgresiones a tu santa ley has continuado dispensándonos tu bondad maravillosa y así hasta terminar la acción de gracias entonces volvió las páginas hasta el final del mismo libro y leyó palabras más familiares a mis oídos desde el fondo del corazón te suplicamos señor sostener con tu gracia y bendecir a tu siervo el presidente de los estados unidos a todas las demás autoridades y el resto de la oración episcopal Danforth dijo he repetido estas oraciones mañana y noche hace cincuenta y cinco años y luego expresó el deseo de dormir hízome inclinar sobre él y me besó entonces dijo abrid mi biblia Danforth cuando haya muerto salí no tenía idea de que aquello fuera el fin imaginé que estaba fatigado y quería dormir sabía que era feliz y quise dejarle solo pero una hora más tarde entrando suavemente el doctor encontró que Nolan había entregado su alma en una sonrisa oprimía algo contra sus labios era la banda de la orden de Cincinnati de su padre abriendo su biblia encontramos una tira de papel en una página donde había subrayado el texto desean patria una patria celestial allí donde Dios no se avergüence de llamarse su Dios porque él ha preparado una ciudad para ellos en la tira de papel había escrito sepultadme en el mar ha sido mi hogar y le amo pero querrá alguien colocar una piedra a mi memoria en el fuerte de Adams o en Orleans para que mi desgracia no sea mayor que la que estaba condenada a sobrellevar decid allí en memoria de Philip Nolan teniente del ejército de los Estados Unidos amó su patria más que ninguno pero ninguno como él fue indigno de su patria fin de El hombre sin patria parte B de Edward Everett Hale fin de cuentos clásicos del norte segunda serie traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos fin de de Edward Everett Hale de Edward Everett Hale de Edward Everett Hale